¡Familia Traderica! Vamos hoy con un nuevo vídeo especial para las marquesinas, ya que la semana pasada Los tradeos que hicimos para las pasadas marquesinas, la verdad es que dieron bastantes monedas Así que creo que era interesante sacar un vídeo especial para este tipo de tradeos Si os molan este tipo de vídeos y queréis más tradeos en el canal, apoyadlo con un like Suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ningún vídeo Como ya sabéis, este martes y miércoles vuelve la Champions League Y tenemos cuatro partidos definitivos de los octavos de final de la Champions Entre ellos estarían el Liverpool Atlético de Madrid, el Leipzig Tottenham, Valencia Atalanta y PSG Borussia Dortmund Como ahí estáis viendo, tengo marcados dos El Liverpool Atlético de Madrid y el Valencia Atalanta Ya que la semana pasada salieron Leipzig, Tottenham y PSG Borussia Así que creo que tendríamos que priorizar los jugadores de estos equipos Aunque yo personalmente los voy a comprar de todos Los jugadores que vamos a ver ahora uno a uno de cada equipo Serían para comprarlo hasta este próximo jueves Siempre respetando los precios que vais a ver Y aprovechando también si el viernes sale el posible evento de la Conmebol Puede ser que metan rondas de sobres Así que ahí también podríamos aprovechar para llevarnos alguna carta más En cuanto al tema de venta, yo voy a dar dos opciones Está la primera opción, que es la opción segurola O la opción más segura Que sería vender estos jugadores en el hype Venderlos horas antes del SBC O incluso cuando veamos que sus cartas empiezan a hipear Y suben bastante de precio Y la otra opción, que es la opción de riesgo La opción con más riesgo Que es la de aguantar hasta que salga el SBC Y ahí vender las cartas de los equipos que hayan salido Vamos a pasar a ver ahora uno por uno los partidos Y los jugadores que me han parecido más interesantes Y los precios para irlos pillando Ahí tenemos el primero, chicos El partido del Atlético de Madrid contra el Liverpool Me he equivocado en lo que es el diseño Porque realmente sería al revés Juegan en Anfield Pero bueno, ahí tenéis los precios de los jugadores Que me han parecido más interesantes Tenemos por ejemplo del Atlético de Madrid Tenemos 6 Os recomiendo que no compréis demasiadas cartas Que diversifiquéis bien la inversión Y compréis quizás 2-3 de cada Porque hay algunos que subirán más Y otros que subirán pero no van a subir tanto Ahí por 700 monedas se podrían pillar tanto Savic, Vitolo y Mario Hermoso Por 800 monedas máximo tendríamos a Bersalico, Joao Félix y Thomas Partey Ya por parte del Liverpool jugadores baratos relativamente cerca del precio de descarte Estarían Milner, Zerdán Shaqiri, Joe Gómez y Nathaniel Klein Pasamos ahora al partido entre el Red Bull Leipzig y el Tottenham Hotspur Se juega en Alemania, se juega en Leipzig Y ahí tenéis algunos jugadores interesantes para pillar Como estáis viendo son jugadores prácticamente a descarte Ya que la intención de esto es comprar los jugadores que nos puedan dar el mínimo riesgo posible En caso de que no salieran Ya que si compramos al final este tipo de jugadores prácticamente a descarte No vamos a ganar tanto pero no vamos a perder Por parte del Leipzig yo he puesto sus tres centrales de oro brillante Que son Mukiele, Upamecano y Konaté máximo 700 monedas Y por parte del Tottenham tenemos tres oros brillantes como Wings, Lamela y Dyer por 700 monedas Y Aurier y Davis, Ben Davis por 600 monedas Pasamos ahora al otro partido que se juega en Valencia Valencia-Atalanta Este partido y el del Atlético de Madrid Los que os he comentado que debíais priorizar Así que ahí tenéis también bastantes jugadores para poder ir a por ellos Por parte del Valencia tenemos dos oros brillantes como José Luis Gallá y Kevin Gameiro Los dos por 800 monedas máximo Jaume Costa, Pizzini, Diakaví y Mangala por 600 monedas Os recuerdo que estos jugadores lo ideal es llevárselos en puja En compra ya va a ser prácticamente imposible que os lo llevéis Por eso puja masiva y a conseguir muchas cartas Por parte del Atalanta tenemos a Derron Tenemos a Gosens por 700 monedas Los dos son oros brillantes Si nos ponemos a pensar en que tuviéramos que descartar al jugador Lo que perderíamos sería apenas 50-60 monedas por carta O sea, no es nada comparado con el beneficio que podemos sacar Y los otros dos jugadores que he puesto Oros no brillante como los defensas Palomino y Rafael Toloi Y ya por último en el último partido Que se juega en el Parque de los Príncipes Se miden PSG y Borussia Dortmund El PSG se la juega en esta eliminatoria Para no volver a caer y hacer un estrépito monumental En la Champions Tenemos tres jugadores del PSG Como son Diagio, Leandro Paredes y Kerrer Por 700 monedas A precio descarte Así que los veo bastante bien a ese precio Y después por parte del Borussia Tenemos a Schmelser que es orono brillante Es un lateral así que está un poco más elevado su precio Mario Gotze, Lucas Pisset y Zagadou Los cuatro por 800 monedas Y por último familia os vuelvo a recordar Antes de terminar el vídeo Son cuatro partidos Saldrán dos Recordad también que puede ser que EA Lo más normal es que ponga el SBC el martes Pero puede ser que haga la troleada Y lo ponga el miércoles Así que vamos a intentar no paniquear Van a salir seguro las marquesinas Tenéis ahí todos los equipos Todos los jugadores Los precios Recordad que tenemos que comprar desde hoy Hasta el jueves El jueves es el día ideal por el tema de las recompensas Lo hacemos por puja Si por casualidad saliera el viernes el evento de la Conmebol Si hay ronda de sobres también Intentamos aprovecharnos y pillar buenas gangas Y recordad las dos opciones que hay La opción segurola Que es vender en el hype este tipo de cartas Cuando ya estén empezando a subir sus precios Intentar venderlas antes de que salga el SBC Y la opción más de riesgo Que es esperar a que salga el SBC Y entonces vender las cartas Que ahí es cuando más caras se pondrán Y nada familia yo me despido Agradecería mucho de nuevo Que si os molan estos vídeos de tradeo Os dejarais el de un pulgar arriba Que os suscribáis al canal Que activéis la campanita Para que no os perdáis ningún vídeo aquí Si llegamos a 50 likes Subo un vídeo de tradeo muy interesante para mañana Me despido de todos vosotros familia Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo